Otra semana en que ha sido muy lluviosa sobre las diferentes zonas de producción. Octubre está siguiendo el mismo patrón de septiembre, es decir, lluvias semanales que cubren amplias zonas de producción y especialmente en esta oportunidad las lluvias se concentraron sobre lo conocido como zona núcleo, es decir, ha habido muy buenas lluvias en toda la zona del norte de La Pampa, sur de Córdoba, también sobre la zona central de Buenos Aires, Santa Fe, realmente allí se ve la evolución de los cultivos de invierno con una, digamos, respuesta increíble a toda esta lluvia que están recibiendo. En relación a las temperaturas, durante esta semana se han mantenido aproximadamente dentro de los valores normales, es decir, no ha habido ni grandes extremos de calor ni tampoco eventos de frío importantes, es decir, un desempeño excelente también desde el punto de vista térmico. ¿Qué es lo que está mostrando esta relación lluvia-temperatura? Bueno, este índice verde que ustedes están viendo que se va ampliando hacia el oeste, los sectores en verde que antes dominaban bien sobre el extremo oeste y teníamos esa zona tan en rojo. Gracias. 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 Gracias.